Muy buenos días para todos y para todas. La verdad es que, en primer lugar, quiero agradecerle la invitación a Sociedad Rural, a sus autoridades, y además agradecerle al resto de las entidades que veo acompañando en esta actividad a la Sociedad Rural, a Federación Agraria, a CUNINAGRO, a CAME. Bueno, entiendo que, de alguna manera, lo primero que refleja es la idea de que el sector agropecuario y el sector industrial y el sector comercial tienen una misma dinámica, una dinámica asociada, y así lo entendemos nosotros. A mí me gustaría, de alguna manera, dividir la charla en dos partes. Una parte vinculada a la coyuntura y otra parte vinculada al futuro. Porque, obviamente, que las medidas, las decisiones que a veces se toman en un contexto tienen que ver centralmente con la coyuntura, con cómo condiciona el momento, la situación de un sector. Y me gustaría hablar de la coyuntura porque, de alguna manera, nos permite dejar una foto de cómo puede ser el largo plazo, entendiendo qué está pasando en el mundo y qué está pasando en la economía argentina. En primer lugar, me parece central entender que cuando se habla o se analiza el contexto, no tenemos que dejar fuera de la mesa que estamos frente a la peor sequía de los últimos 100 años. Y que, en términos del impacto en la economía argentina, no solamente se ve reflejado en la caída del producto, sino que también se ve reflejado en el volumen de exportaciones del sector, se ve reflejado en el impacto macroeconómico en nuestras reservas y se ve reflejado en el impacto en nuestra posibilidad de acumulación de reservas y de mejora de la situación externa argentina. Y traigo esto a colación porque, combinado además con el nivel de endeudamiento y una economía bajo programa con el Fondo Monetario Internacional hace 5 años, no ponerlo sobre la mesa para analizar cuál es la realidad del sector y cuánto influye en la realidad del sector sobre ese contexto, es cuanto menos negar la importancia que el sector tiene en la economía argentina, pero sobre todas las cosas negar el objetivo del impacto de la realidad. Creo además que es importante entender que a lo largo del último año, de los últimos 11 meses que nos ha tocado trabajar juntos, muchas de las dificultades que nos han tocado enfrentar, las hemos podido enfrentar sin necesidad de discusión, de debate o de pelea, con diálogo. Y eso básicamente tiene que ver con una convicción personal y una convicción del equipo. Me acompaña no solamente Juanjo, que es el actual secretario, sino Julián, que era el anterior Ministro, entendiendo que de alguna manera el diálogo con el sector y el trabajo articulado es fundamental. Para ponerlo blanco sobre negro, hay medidas transitorias que pueden ser más o menos agradables, más o menos cuestionables, pero que tienen que ver con la realidad del momento y que no se pueden analizar como mirada de largo plazo del sector sin tener en cuenta la coyuntura. Ninguno de ustedes puede desconocer el momento que el programa con el fondo y la sequía le imponen a la economía argentina y que de alguna manera exige que el trabajo que venimos haciendo de medidas de contexto tenga que ver con cuidar la estabilidad macroeconómica y cuidar al sector productivo, un sector productivo tan importante. Y voy a distraerlos unos minutos hablando de otros sectores, pero para que se entienda de alguna manera por qué es viable lo que al final les vamos a plantear para el sector. La economía argentina en los últimos 40 años ha tenido una enorme dependencia del sector agropecuario. En términos externos, cada aumento de buenos precios internacionales o de buenos niveles de producción tuvo fortaleza en términos de balanza comercial y de acumulación de reservas le dio fortaleza fiscal al Estado y cada momento de dificultad en términos de precios o en términos de capacidad exportadora le trajo restricciones a la economía argentina. Es como si en los últimos 40 años un solo motor hubiese sido el que centralmente impulsaba el barco en el que todos viajamos, que es este barco llamado Argentina. Y a lo largo de los últimos años y sobre todo de los últimos meses han ido transformándose paulatinamente en pequeños motores con posibilidades enormes de crecimiento otros sectores. Claramente cuando miramos el sector energético y comparamos el 2022 con menos 7.000 millones de dólares respecto del 2024 con más 11.000 millones de dólares, vemos claramente que aparece un motor de complemento a la economía argentina en materia macroeconómica que indudablemente va a permitir que el barco viaje más rápido y que además el motor que hoy viene impulsando solo tenga otros motores de acompañamiento. Cuando vemos el crecimiento de la economía del conocimiento como sector exportador y como sector generador de divisa, vemos también la aparición de un segundo motor que claramente viene a acompañar el esfuerzo que viene haciendo el motor principal de nuestra economía que es el sector agroindustrial y agroexportador y que de alguna manera a medida que tenga la posibilidad de seguir creciendo va a ir alivianando la carga y la tensión sobre el motor principal. Y cuando miramos al sector minero y vemos cuál es el impacto en términos de expectativas de exportaciones y de crecimiento de mercado en un mundo en el que los minerales críticos juegan un papel central de la economía, vemos un sector que ha multiplicado por dos sus exportaciones del año pasado respecto de este año, que ha multiplicado por cuatro sus inversiones del año pasado respecto de este año y que de alguna manera lo que necesita es terminar de consolidarse como sector exportador porque Argentina claramente aparece en los próximos 5 años como uno de los 5 jugadores más importantes a nivel global de exportaciones mineras. Alguien me podría decir por qué venís a la rural a hablar de energía, de minería o de economía del conocimiento, porque en realidad la mejor forma de que el sector deje de sentir presión, restricción o carga del resto de la economía argentina, no está solamente apalancada en la idea de ver cómo vamos tomando en la coyuntura pequeñas medidas o grandes medidas que después tienen que volver para atrás, muchas veces por la propia restricción y la propia dinámica que tiene la macroeconomía argentina, sino que el desafío es ver cómo a este motor principal que tiene nuestra economía, que es el sector agropecuario, lo acompañamos con otros motores que alivianen la carga de la atracción que representa para la economía del sector y que permitan que el desarrollo sea equilibrado, que la carga impositiva sea equilibrada, sin prejuicios, sin dogmas, entendiendo que en definitiva el crecimiento del sector agroexportador argentino, del sector agroindustrial argentino, depende de que tengamos la capacidad de que otros sectores compartan el esfuerzo con el sector agroexportador y agroindustrial. Pero además, entendiendo que a la matriz económica del sector también le generaría cambios. No es lo mismo que tengamos 75% de los insumos que hacen a la capacidad productiva del sector importados que los tengamos en producción local o regional. ¿Por qué es importante el desarrollo del gasoducto y el desarrollo del sector energético? No solamente para poder vender gas barato a nuestra industria, no solamente para poder exportar gas a Chile, a Brasil, a Uruguay, sino también para desarrollar definitivamente junto con Brasil y entendiendo que Brasil, Argentina y Paraguay somos los productores del 25% de las proteínas que consumen a nivel global, poder desarrollar con Argentina y Paraguay un programa de inversión, de producción y de comercialización regional en materia de fertilizantes. Porque en definitiva, cuando nos apalancamos solamente en la discusión respecto de la competitividad del tipo de cambio o la competitividad mayor o menor que puede dar el sistema tributario, nos olvidamos que los insumos son un jugador central a la hora de analizar los precios y la competitividad del sector agroexportador. Creo que era importante establecer este marco para entender cómo estamos mirando el sector hacia adelante. Primero creemos que es fundamental que el Congreso Argentino sancione la ley que a lo largo de más de 20 meses todos los sectores del sector agroindustrial han desarrollado en lo que se conoce como la ley de agroindustria porque entendemos que el mayor valor por valor agregado de nuestras exportaciones no solamente le va a dar competitividad al productor agropecuario, sino que además nos va a dar un primer sendero de reducción impositiva que va a permitir ir equilibrando y alivianando la carga. Pero además, porque efectivamente en la mayor capacidad de valor agregado en nuestras exportaciones, sin dudas la presión sobre la producción primaria en materia impositiva va a ser mucho menor. En segundo lugar, y haciendo una pequeña aclaración de lo que pasó esta mañana, porque escuché que a lo largo de la mañana se planteó, y no quiero entrar en polémicas, saben que mi estilo es el de trabajar, dialogar y definir cuáles son los mecanismos sobre los cuales podemos avanzar, pero escuché que se habló de las retenciones a las economías regionales. Y quiero decirlo con toda claridad, no son 200 economías regionales como escuché recién o hace un rato que tienen retenciones, hasta el 30 de agosto quedan solo 6, a partir del 1 de septiembre ninguna economía regional en la Argentina va a pagar retenciones. Y la verdad es que me parece importante dejarlo sentado, sobre todo porque no vale todo en campaña, yo creo que es muy importante para cambiar la credibilidad del sistema político argentino, venir y decir lo que uno puede hacer y lo que uno no puede hacer, consignas fáciles, fáciles de repetir, lindas para la tele, sin correlato posible con las cuentas macroeconómicas de la Argentina, son solamente pan para hoy y hambre para mañana. Y yo quiero decirles con mucha claridad, y entiendo porque te sentaste ahí que me estoy pasando y que tenemos que pasar a las preguntas. Quiero dejarles una definición más política y menos técnica porque me parece que es lo más importante. Hace más de 20 años que llevo adelante diferentes responsabilidades en la vida pública. siempre planteé en público y en privado al sector agropecuario y al sector agroindustrial que lo considero una de las grandes turbinas de la economía argentina. Nunca tuvieron conmigo la dificultad de un enfrentamiento dogmático o de un enfrentamiento por prejuicio, porque tengo sentido práctico. Creo en el campo argentino como uno de los motores del crecimiento económico de la Argentina. Voy a trabajar como presidente para que ocupemos cada vez más lugar en los mercados alimentarios del mundo. Voy a trabajar para que tengamos valor agregado en nuestro campo. Voy a trabajar para aumentar el nivel de inversión que hoy ya pusimos en marcha en materia de conectividad rural porque el campo necesita tecnología. Voy a trabajar para seguir aumentando las inversiones en materia de riego para que la próxima vez que nos toque que enfrentar una sequía no estemos frente a la dificultad de que el clima nos pone una barrera definitiva, sino que la inversión pública, como los 177 millones de dólares que estamos invirtiendo en este momento, nos permiten crecer nuestra superficie sembrada y mantener nuestros niveles de humedad del suelo y nuestra competitividad. Pero sobre todas las cosas, voy a trabajar al lado de ustedes como lo hice a lo largo de estos 11 meses, porque con caída del 50% de las exportaciones, con una enorme dificultad de pérdida en muchas provincias donde la sequía tuvo un carácter definitivo, nunca dejamos de dialogar, nunca dejamos de invertir, nunca dejamos de atender a un productor en emergencia porque entendemos que son un actor central de la economía argentina. Pero queremos que este motor único que lleva adelante gran parte de la carga tenga el acompañamiento de otros motores para que la carga esté mejor distribuida en la Argentina. Muchas gracias. Gracias, Sergio. ¿Cómo vamos? Debo confesar que desde las 9 y media de la mañana, que empezó el primer orador, tengo que agendar preguntas para vos, así que voy a hacer lo posible para resumir y elegir algunas. Dos me dijeron. No, no son dos. Tenemos 15 minutos. Vamos a aprovecharlos. Voy a tratar de responderte largo. Voy a aprovechar la primera sobre el cierre de tu presentación porque hay muchas preguntas en ese sentido que tienen que ver con el espacio político completo y el enfrentamiento de buena parte del espacio político de los dirigentes que forman Unión por la Patria con el campo. ¿Cómo puede confiar? Así es la pregunta. ¿Cómo te cree un productor agropecuario que se van a implementar medidas a favor del campo con buena parte de la dirigencia que te acompaña, habiendo implementado alguna de las que más critica o más cuestiona el campo? Bueno, vi alguno de los, si no me equivoco es Luciano el que está sentado ahí, que pocos meses después de terminar la 125 fue noticia conmigo, fin del 2008, fue noticia con Buzzi, con Chambías y con alguien más, no, Gareto también, pero un barbado que también era conducción de la rural, con Hugo Biolcati, fuimos tapa de una revista y todos se sorprendieron porque nos sentamos a charlar y nos pusimos a charlar, es más, alguno planteó, che, pero no te va a traer problemas. Yo creo que no se puede vivir abrazado eternamente a peleas del pasado, porque eso frena a la Argentina. Hoy todos en la Argentina tenemos que entender que el sector agroindustrial puede ser un gran jugador en una agenda global que de alguna manera plantea la seguridad alimentaria como parte de la discusión de los próximos 10 años de la economía global. Argentina tiene un papel para jugar, nuestro continente tiene un papel para jugar el 80% del PBI global consume proteínas producidas en América, 41% de esas proteínas en Sudamérica, 25% Argentina, Brasil, Paraguay. Lo que quiero decir con esto es que de alguna manera lo que tenemos que entender es que hay que superar cualquier instancia de contradicción, trabajar juntos y sobre todas las cosas pensar en cómo el acuerdo entre lo público y lo privado retroalimenta positivamente el esfuerzo que podamos hacer. Ahora, si uno se sienta a la mesa con la idea de que el otro lo quiere lastimar, yo no me siento a la mesa así y a lo largo de estos 11 meses en los que se predijeron tractorazos, camionetazos y un montón de cosas por la situación que representaba la sequía, el granizo. Nos tocó pasar granizo, helada tardía, sequía, gripe aviar. En estos 11 meses nos tocó pasar todo, nunca cuando nos sentamos a la mesa apareció ningún prejuicio por delante, al contrario, siempre apareció de parte nuestra y de parte de la dirigencia del sector la buena voluntad de tratar de resolver el problema. Y muchas veces, inclusive, con la dificultad de que por ahí encontrábamos tanto consenso que aparecía la necesidad política frente al reclamo de parte de las bases, de algún sector o de otro, de encontrar cuál era el punto de disenso, como si hubiese la necesidad de disentir. No hay que tener ni miedo ni vergüenza en ponerse de acuerdo. No hay que tener una crítica o un prejuicio porque el Estado invierte a través de una entidad agropecuaria, financiamiento y subsidio para los productores que más lo necesitan. No hay que tener miedo a reconocer que se invierte parte de lo recaudado del sector para financiar las dificultades que le toca enfrentar a los tambos o para los que tienen que enfrentar dificultades en el sector porcino o para la ganadería como nos tocó en los primeros tramos del año. Me parece que en ese sentido, a lo largo de estos años y sobre todo por mostrar además que tengo autonomía de pensamiento y de decisión, creo haber sido en el trato con el sector franco, llano, honesto intelectualmente y sobre todas las cosas, creo haber demostrado una enorme voluntad para resolver problemas con un absoluto sentido práctico. Te voy a preguntar sobre una medida específica porque ya que hablaste de algunos beneficios para el sector o algunos subsidios, hay muchas preguntas de por qué no tomás una decisión e intervenís directamente sobre ese sobrecargo en la tasa de interés que tienen algunos productores vinculados a la retención de la soja. Bueno, ahí hay un tema, hay una discusión, igual se modificó, venía en un límite, hubo un pedido planteado por las entidades, se modificó, aspiramos a que el Banco Central a medida que vaya avanzando el año lo siga modificando. Entiendo que hay una discusión respecto de cómo se alinean los incentivos y también digámoslo con todas las letras, muchas veces en el beneficio para el productor termina acoplado el intermediario o el comercializador que termina haciéndose de la ventaja a la que el productor después no accede. Entonces el desafío, y se lo pedimos a las autoridades del Banco Central y además el Secretario de Agricultura lo planteó con mucha vehemencia, de alguna manera el objetivo central es tratar de encontrar un mecanismo que le despeje el camino al productor para que no tenga límite de acceso a financiamiento sin que termine siendo el beneficiario la cerealera o un acopiador. Y creo que despejar la paja del trigo para que los beneficios lleguen a los productores es fundamental porque si no lo que termina pasando es que con la consigna de defender al productor terminan ganando mucha plata las cerealeras. Te voy a preguntar sobre el orden fiscal y otro de los planteos que has hecho. Te preguntan qué opinas de reducir la estructura del Estado y si estás de acuerdo con esa idea, cómo hacerlo. A las 48 horas que arrancó este doble sombrero de ser ministro y candidato y a las 24 horas que arrancó mi tarea como ministro, planteé varias premisas en las que creo no por la candidatura, sino creo como valores centrales a la hora de mirar al sector público de manera integral. La primera es el orden y el equilibrio fiscal. La segunda es el superávit comercial como mecanismo de acumulación de reservas. El tercero es la competitividad de nuestra moneda como una forma de garantizar el crecimiento de mercados exportadores. Y el cuarto es el desarrollo con inclusión. A mí me gustaría, vieron que estamos con esta idea de nada del Estado o digamos todo Estado como si el mundo tuviera que estar dividido en blanco y negro. Y la verdad es que en el día a día de todos ustedes ese blanco y negro después no se produce porque hay que llevar adelante una tarea cotidiana que obliga a ir entendiendo que la articulación es mucho más que una consigna o un grito desde un atril o desde... ¿Queremos al Estado invirtiendo más en caminos rurales, transfiriéndole más plata a las provincias para que haya mejores caminos rurales, sí o no? Alguno te puede decir, bueno, pero que transfiera los fondos, pero lo administra un consorcio de productores. Después cada provincia se da su mecanismo. Pero queremos recursos para mejores caminos rurales. ¿Queremos al Estado invirtiendo en conectividad rural, entendiendo que las empresas de telefonía celular han demostrado que el campo como actor no les interesa? Porque no han invertido para que tengan buena conectividad y entonces es el ENACOM trasladando fibra óptica, ARSAT, invirtiendo en tecnología satelital. Porque yo ayer veía un programa de televisión que creo que estás vos, que hablaba del gasto de las empresas públicas. Primero una aclaración. Este año Aerolíneas recibió cero del Estado Nacional, cero. Es más, todavía le debemos plata al 2022. Y además escuché que dijeron no, porque la gente cuando compra leche paga el viaje a Roma. 16 millones de dólares lleva ganado en el primer semestre la operación Roma, que es la que... Y que nos permitió además financiar la operación Catamarca, con tarifa plana, que nos permite que la fiesta del poncho este año haya batido el récord de un millón y medio de visitantes. Digo porque... Porque nada le tiene que preocupar más al productor agropecuario que tener un país con mirada federal. Y que tener un Estado que tenga como criterio el arraigo a la hora de llevar adelante su inversión pública. La inversión en tecnología para el sector agropecuario nos genera arraigo. La inversión en tecnología en materia de irrigaciones nos genera arraigo. La inversión en infraestructura y mejores rutas y caminos nos genera arraigo. Y, digamos, en esto de lo público y lo privado. Es como cuando instalaban la dicotomía entre campo o industria. Decían, la Argentina es su industria o es campo. Y la Argentina es campo o industria. Porque en realidad muchas industrias son complementarias del sector agropecuario. La Argentina necesita un Estado eficiente y no un Estado tonto. La Argentina necesita un Estado que invierta porque es un país en vías de desarrollo. Y porque en los países en vías de desarrollo muchas de las inversiones las lleva adelante el Estado porque los privados no arriesgan precisamente porque el PBI per cápita no les permite arriesgar, el acceso al mercado de crédito no les permite arriesgar. Yo escucho mucho que toman ejemplos de países como Estados Unidos. Y la investigación, por ejemplo, sobre la vacuna del COVID, la financió el gobierno de Estados Unidos, así como acá en la Argentina, para el CONICET y para la Universidad de San Martín, la financió el Estado argentino. Los Estados tienen que invertir en investigación, en ciencia y tecnología y poner incentivos. Y muchos de los proyectos que hoy tenemos vinculados a biotecnología y valor agregado en el sector agroindustrial, tienen financiamiento por aportes no reintegrables del sector público. Y no es malo. Y muchos productores vinculados al primer piso de valor agregado del sector agroindustrial, tienen financiamiento en capital de trabajo por parte de bancos con tasa subsidiada porque el Estado pone para que puedan asumir el riesgo pagando una tasa menor. Y eso no es malo. Entonces, esto de pretender decir que, ¿qué hacemos? El Estado se retira, no hay más salud pública, no hay más universidades públicas, le cobramos la universidad a la gente. Bueno, yo quiero un país en el que no, en el que la universidad sea pública, gratuita, de calidad, inclusiva, para que el hijo de un peón de campo pueda soñar con ir a la universidad. Hay una pregunta sobre educación que le han hecho a todos los candidatos y tiene que ver, ya que cerraste con ese punto, que tiene que ver con el deterioro de la calidad educativa de la Argentina en los últimos años y lo que muestran las pruebas internacionales sobre eso. Absolutamente. Te pido sombrero de candidato. Y qué pensás sobre eso. Tenemos nueve años, o ocho años, perdón. Me trajeron, hay un grupo muy conocido de la sociedad civil de argentinos por la educación. Fui el primer candidato que firmó el compromiso de alfabetización. No voy a esperar a ser presidente para poner en marcha el programa de alfabetización. Acordamos con Persic que a partir del primero de septiembre iniciamos con el proceso. Y estamos un poco pasados, pero te hago una pregunta que es bastante recurrente, que tiene que ver con tu mirada sobre la protección de la propiedad privada. Sobre todo hablan de la toma de tierras y demás. Me manifesté públicamente cuando hubo tomas de tierras, estoy absolutamente en contra. Creo en la propiedad privada, creo en la suma de capital y trabajo y creo en el campo como motor de la economía argentina. ¿Cómo hay que implementar para que esos fenómenos no se repitan? Cumplir la ley. Cumplir la ley. También, digámoslo con todas las letras. Hay jueces que a la hora de cumplir la ley se hacen los distraídos. Y a veces no es solo responsabilidad del Poder Ejecutivo. Nos pasa frente a la lucha contra la inseguridad y nos pasa frente a la defensa de la propiedad privada. Hay muchos jueces que se hacen los distraídos. Te hago la última, que también se la hicimos a todos los precandidatos, que tiene que ver con si crees que hay que hacer una reformulación del mercado del trabajo y también de los planes sociales. ¿Qué propuesta tienes en ese sentido? Yo creo que la mejor propuesta hoy la tenemos en marcha y además ya hay sectores precisamente del sector agro que la están utilizando. Los citrícolas en Entre Ríos, por ejemplo, la están utilizando mucho. Hemos convertido los programas sociales en base de un pase al mercado de trabajo. Básicamente lo que hacemos es aquel que tiene un plan y entra en este caso al sector citrícola, pero está planteado también con otras economías del sector agropecuario. Mantiene el plan, el empleador paga la diferencia, hace el aporte de seguro de riesgo de trabajo, no paga contribuciones sociales durante un año y de alguna manera nos permite construir un puente desde los programas sociales al empleo, tratando de generar un atractivo para el empleador y tratando de generar un atractivo para el trabajador que no tiene el temor a perder el plan. Muchas veces, y nos pasa mucho en las economías regionales del interior, lo charlaba el otro día con gente del tabaco, el trabajador prefiere el pago en negro porque tiene miedo a perder el plan. Hoy hay un decreto que se llama un puente al empleo, que lo que permite es tomar al trabajador que mantenga el plan como una parte del pago del salario, la diferencia la pone el empleador, no paga aportes y contribuciones durante un año, el Estado se los reconoce igual al trabajador, lo único que tiene que pagar es el seguro de riesgo de trabajo y nos permite pasar de los planes al trabajo sin que esto sea a los garrotazos, sino con inteligencia y diálogo entre los sectores. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Gracias por estar acá.